La ley de vacunas prevé que la vacunación es obligatoria. Si yo no recuerdo mal el artículo 7, es el artículo mediante el cual ingresaría esta vacuna dentro de la lógica de la ley de vacunas y por tanto es de carácter obligatoria. La posición del Ministerio es que la vacuna sea de carácter obligatoria. Esa es la posición oficial del Ministerio al respecto. Por la lógica de que se trata de un bien colectivo y lo que se cubre es la salud pública y no la salud individual. No me voy a explayar al respecto porque para nosotros es una vacuna de calendario y como tal es obligatoria su aplicación en la población.